Como se lo adelantábamos al inicio de esta emisión, una multitudinaria evacuación inició en Florida ante la llegada del huracán Irma. Autoridades federales y locales advierten a la población de los riesgos potencialmente mortales del huracán que amenaza ambas costas y podría convertirse en uno de los peores en impactar. La Voz de América con el informe. El presidente Donald Trump manifestó su preocupación por el paso del huracán Irma por el estado de Florida. El mandatario ratificó los esfuerzos del gobierno federal para asistir a los afectados. Florida está tan bien preparada como se pueda estar para algo como esto. Ahora solo es cuestión de lo que pueda suceder. Es el huracán más grande que hayan visto en el Atlántico y los vientos son los más fuertes y esa es la verdadera preocupación. Los preparativos para el paso de Irma se intensifican en el estado de Florida. Las autoridades hicieron un llamado urgente a la población a evacuar las zonas costeras ante la confirmación de que el huracán se mantiene en categoría 5. Vean el tamaño de la tormenta. Es inmensa, incluso mayor que nuestro estado, y puede causar impactos graves y potencialmente mortales de costa a costa, sin importar en qué costa viva esté preparado para evacuar. Con los vientos rondando los 300 kilómetros por hora, los riesgos por el paso de Irma son potencialmente mortales, según reportes del Servicio Nacional de Huracanes. La advertencia se dirige igualmente a los turistas. Mike Hernández, quien coordina la logística en los refugios desde el Centro de Manejo de Emergencias de Miami-Dade, pide a los visitantes acortar sus vacaciones y abandonar las zonas turísticas. Los turistas, por otra palabra, que ya recortaran las vacaciones que habían tomado, porque era muy importante mantenerlos seguros. Un aeropuerto como el Aeropuerto Internacional de Miami no es un refugio. El paso de Irma por el Caribe generó gran devastación, por lo que las autoridades del estado de Florida se alistan para asistir a los afectados. Y tras la evacuación de las costas en la Florida, los residentes están corriendo para salir de la ruta que lleva el huracán y se han encontrado con la escasez de combustible. Al menos el 40% de las estaciones en Miami no tienen gasolina, según estimados locales. Por lo menos un tercio de las estaciones en West Palm y Fort Myers están en la misma situación. La escasez se exató por los golpes en la infraestructura energética de Estados Unidos en Texas y la demanda de los residentes que están abandonando zonas bastante pobladas. Y estas son imágenes que fueron proporcionadas por un equipo de República Dominicana que es parte de la red de noticias Salvavisión. Es el momento cuando el mar penetra en una de las comunidades costeras y el camarógrafo en busca de captar la imagen se queda frente al impacto de las olas. Esto ocurrió cuando Irma ingresó a la isla. Bueno y ahora vamos a ver otros puntos que fueron afectados por el huracán Irma, que como decíamos está golpeando fuerte al Caribe. ¡Me ha traído! El huracán Irma ha devastado todo el norte del Caribe, dejando al menos 10 muertos y miles de personas sin hogar después de destruir edificios y arrancar árboles en una pista y que podría causar estragos en Florida. El huracán más potente del Atlántico se debilitó solo ligeramente hoy por la mañana y se mantuvo como una poderosa tormenta de categoría 5, con vientos de hasta 285 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Más de la mitad de la isla de Puerto Rico estaba sin electricidad, dejando a 900.000 personas en la oscuridad y casi 50.000 sin agua, dijo la Agencia de Manejo de Emergencias del territorio estadounidense en medio de la tormenta. 14 hospitales estaban usando generadores después de perder la energía y árboles y postes de luz estaban esparcidos por las carreteras. La Compañía de Energía Pública de Puerto Rico advirtió antes de la tormenta que algunas áreas podrían quedar sin electricidad de cuatro a seis meses, debido a que su personal se ha reducido y su infraestructura debilitada por la decadencia económica de la isla durante una década.